Bueno, pues empezando por la primera parte y yéndonos a la pequeña disputa que tiene el gobierno con el gobierno, nunca mejor dicho, yo creo que más bien es una pelea de patio, de colegio y de niños, porque al final tanto el Partido Socialista, en este caso Sánchez, como Podemos, se necesitan los unos a los otros. Es decir, ni Sánchez ni Belarra quieren romper la coalición en la que están, lo que pasa es que, claro, que Podemos tiene que hacerle un guiño a sus bases, y es lo que le está haciendo. Es decir, a ver, parte progresista del gobierno, vamos a reunirnos y vamos a hacer una revisión del pacto de gobierno, porque yo se lo tengo que vender a los míos y los otros están al revés, pero claro, el Partido Socialista aquí, en este caso, tampoco se puede andar por las ramas, porque tiene a su gran competidora, que es Yolanda Díaz, que dentro de unos días va a presentar su partido político y entre uno de sus principios está a aglutinar a todo lo que esté a la izquierda del Partido Popular. Y todo lo que está a la izquierda del Partido Popular es lo poco que está empezando a quedar del Partido Socialista, más los diferentes grupos comunistas, con lo cual, a mí la sensación que me da que es un tiro y afloja entre el gobierno. Pero que bueno, que no va a llegar la saca del río. Que no, 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 hombre, pero... Porque ya sabe usted, eso de la moqueta, el despacho, el coche oficial y el Falcon pesa bastante más que los principios. Ahí es donde iba él, don Javier. Es que fuera del gobierno, para según quien hace, bastante frío. Hace frío. ¿Cómo se van a permitir un Falcon, 22.000 litros de queroseno, 95.000 euros en un viaje? Si tuvieran dignidad harían lo que hacen los ministros con Boris Johnson. Por ejemplo. Si no están de acuerdo, van, alguien de Downy Street, presentan la dimisión y se van, porque no confían en su primer ministro. Aquí no, aquí mucho criticar delante de las cámaras, pero luego nadie suelta... No, no, pero si luego los oye, dice, bueno, sí, pero vamos a discutir...